No más por seguirla a ella, me fui pa' la capital Dejando atrás mi pueblito, dejando solo mi hogar No más por seguirla a ella, me fui pa' la capital Dejando atrás mi pueblito, dejando solo mi hogar Me iba para acá, me iba para acá, buscando a la mujer sin poderla encontrar Me iba para acá, me iba para acá, buscando a la mujer sin poderla encontrar Si la busca la encuentra compadre, ¿cómo no? Cuando me acuerdo de aquello, me dan ganas de llorar Por ella dejé mi casa, también sola mi mamá Cuando me acuerdo de aquello, me dan ganas de llorar Por ella dejé mi casa, también sola mi mamá Me iba para acá, me iba para acá, buscando a la mujer sin poderla encontrar Por seguir sus pasos, caramba, dejé mi pueblito Y me fui solito, y me fui solito Y me fui solito, solo, pa' la capital Por seguir sus pasos, muchacha, dejé mi pueblito, caramba Y me fui solito, y me fui solito, solo, pa' la capital Por seguir sus pasos, caramba, dejé mi pueblito Y me fui solito, solo, pa' la capital Por seguir sus pasos, caramba, dejé mi pueblito, mi amigo Y me fui solito, solo, pa' la capital Y me fui solito, solo, pa' la capital